Corro por la vida Yo soy pibu y zorrita, me gusta ser pibu y zorrita Yo les mando a la mierda, porque soy pibu y zorrita La falta que me hicieron no la pude rechazar Estoy de vacaciones disfrutando de la paz Me fui sin despedir, no lo pude lastir Mis sueños se han cumplido, estoy al lado de ti Yo soy pibu y zorrita, me gusta ser pibu y zorrita Yo les mando a la mierda, porque soy pibu y zorrita Yo soy pibu y zorrita, me gusta ser pibu y zorrita Yo les mando a la mierda, porque soy pibu y zorrita No te creas nunca, que me vas a olvidar Bailando Sergio Vargas, que pasito sin parar No te creas nunca, que lo voy a olvidar A borrar la batería, en los bajos del hogar Yo soy pibu y zorrita, me gusta ser pibu y zorrita Yo les mando a la mierda, porque soy pibu y zorrita Yo soy pibu y zorrita, me gusta ser pibu y zorrita Yo les mando a la mierda, porque soy pibu y zorrita Yo soy pibu y zorrita Corrita Gracias por ver el video.